Hey, buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión volvemos con Dark Souls Que lo de... como podéis comprobar no he jugado nada, obviamente no voy a jugar nada con este personaje hasta que pase su momento Y tenemos ya internet, así que tengo dos cosas que comentaros, una de ellas es que voy a grabar 3 vídeos de Dark Souls para una semana Es decir, cada semana vamos a llegar a... o sea, cada semana van a haber 3 vídeos de Dark Souls, así que estad atentos Y no va a haber... esta semana no va a haber Monster Hunter porque lo vamos a hacer todo en el directo Así me decís un par de cosillas y vamos directos al grano, y así de paso me da un poquito más de tiempo para prepararme Recordad que lo dejamos por aquí, o sea, en plan, tenemos a esos tíos que nos están mirando de forma bastante rara Y después tenemos por aquí algo que todavía no hemos visto y vamos a verlo ahora mismo Nos acabamos de enfrentar a uno de los primeros foses y aquí tenemos a alguien, ¿quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Brice de Sun! Es el gran Soler Hola, no pareces hueco en absoluto, soy Solar Dastora, devoto del señor de la luz solar Ahora que soy uno muerto, he llegado a este estupendo lugar en el que nació el señor Wing, en busca de mi propio sol ¿Te parece extraño? Bueno, es normal No disimules tu reacción, a todos les pasa lo mismo También es que no tengo ojos en... tampoco tengo ojos La verdad es que todos los personajes... esto es un personaje secundario que la verdad es que tiene una historia bastante interesante Y yo creo que la vamos a completar en esta serie, no sé... a lo mejor sí... ¿No te has asustado entonces? Quiero hacerte una oferta, si tienes un momento Venga, ¿vale? Tal y como lo veo, nuestros destinos parecen cruzarse en un lugar rebosante de huecos ¿Es posible que sea pura casualidad? Bueno, ¿qué dices? ¿Por qué no nos ayudamos en solitario el viaje de... vale? ¡Qué alegría me das! Muy bien, toma esto ¡Saponita, señal blanca! Multijugador desbloqueado, señores Ya podemos invocar ayuda Estamos entre seres extraños en una tierra extraña El mismo avance del tiempo es engañoso Héroes de otros siglos entran y salen a su antojo Todo se tambalea y las relaciones son caprichosas y oscuras No podemos saber por cuánto tiempo seguirán en contacto tu mundo y el mío Pero utiliza esto Uy, y cooperar como buenos camaradas Creo que me ha saltado algo Obviamente no somos los únicos que estamos aquí Pero soy un guerrero del sol Busca mi rasgo más distintivo Un aura brillante Si no lo ves, es que no tienes ojos Bueno Pues se nota que es un tío... Resueño Bueno So voy a crujir vivo Vení pa' acá No No, 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 tío No, 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 tío No, no, en la cara no, Dragon Senpai No, no Hostia, que potra Hostia, que potra Hostia, que potra Corre, niño, corre Corre, niño, corre Hasta luego, Luca Hostia, chaval Hostia, chaval Había olvidado que estaba el puto Dragon ahí ¿Vale? O sea, estaba tan centrado en otras cosas Que había olvidado que estaba el Dragon ahí Me he acordado de este truco De este atajo Pero que sepáis que me he olvidado del Dragon, ¿vale? Dios, tío, Dios Uf Uf, que poquito me ha faltado Uf, Dios Tío, esperad Esperad un momento, Dios Hostia, puta, tío El puto Dragon, tío ¿Cómo se me ha olvidado el puto Dragon, macho? Es que lo mío Lo mío Lo mío es para Para cogerme por la calle Y Cogerme el cuello Uf Vamos a subirnos fuerza Que era lo que hablamos antes Bueno, fuerza y uno de aguante Está bien Vamos a ir subiéndonos aguante Fuerza y destreza de vez en cuando Pero Ahora tengo Mil armas que no me sirven para nada Ahora mismo A ver si podemos Farmear un poquito por aquí No me ha matado el Dragon Pum, me tengo que matar yo solo Ya lo veréis Copón Y viene otro por aquí Necesito más velocidad Más Eso Vosotros no me habéis entendido, ¿no? La madre que me parió, tío Me ha dado Me ha dado un dolor de estómago ahora mismo Madre mía Si fuera por mí Me iba a cagar ahora Pero Pero fuertemente, ¿sabes? ¿Cuánto pesa mi equipo? Si todavía no tengo ni de sobra Venga Un poquito más de fuerza Que lo necesitamos para la Soy Singer Que lo hemos hablado antes Y otras armas que hay más por ahí Pero Dios Bien Nos hemos librado de Chiripa ¿Vale? La madre que me ha parido La madre que me parió Yo creo que En cuanto lleguemos a la próxima hoguera Me voy a resucitar ¿Vale? Sé por dónde es el camino O sea, escuchadme chicos Para los que estéis jugando a Dark Souls Ir por aquí, ¿vale? Que es un camino un poco más complicado Pero Es un buen sitio Y ahora yo voy por aquí ¡El loco no! A ver, me voy a poner aquí Que se le ve Se le ve taciturno Infeliz de la vida Le ha cagado Le ha cagado mucho además Ah no, no está ahí Está ahí Bien chicos Una cosa Os tenéis que poner aquí, ¿vale? Poneos aquí Ahora de repente el dragón bajará Y nosotros entraremos Ahí dentro ¿Vale? O sea, eso es para Eso es para jugadores Que ya hayan jugado mucho O hayan experimentado el juego Y ahora corremos ¡Corre, nido! ¡Ja! ¡Pringo! Ya hemos llegado aquí Ya está Se acabó El sufre ¡Ja! Y ahora el dragón se va Una vez que nos metamos en la hoguera Mirad ahora cómo va a desaparecer el dragón Y hace el dragón que ¿Ves? El dragón ha hecho que ¡Buuu! Pero obviamente no puedo descansar ¿Por qué no puedo descansar? ¿Qué pasa? No sé lo que ha pasado, ¿vale? Hay que... Vamos a coger esos objetos Así que no os preocupéis Pero... Cuando... Vale, parece ser que hay muchos enemigos por aquí Así que vamos a por ellos En primer lugar Nos vamos a encargar de los arqueros Que se le ven Super felices con nosotros Ahora vamos a rodar Porque tenemos el lancero Justamente detrás Nos encargamos del otro arquero Le quitamos una mierda Me estoy dando cuenta, ¿eh? Y... Que no bebas Sin mi permiso Tú no bebes Desgraciado Después de lo del dragón Tú te crees de verdad Hostia No sea... ¡Sí, no! Vale ¡Claymore! La arma que yo quería Sí Uf Pues menos mal que no me he quedado parado Ahí cogiendo cosas, ¿eh? Fragmento de titanita Súper importante a la larga Y vamos a ver si nos podemos equipar la Claymore Que nos vendría bien ahora mismo La verdad Mejor que la espada ancha Es... Eh... Cambiar vista No, sería... Sí, cambiar vista ¿Podemos equiparla? ¡Podemos equiparla! Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vale, ahora podemos descansar la hoguera Lo que vamos a hacer va a ser anular huecos O sea, que vamos a estar vivos En el caso de que podamos pedir ayuda y tal Ahora con la Claymore sí me siento poderoso Ahora con la Claymore sí O sea, ahora hay diferencia Ahora hay diferencia ¿Aquí qué hay? No me acuerdo ahora mismo Creo que esta era la de Soler Sí La de Soler Esta... Si tienes bastante fe para desbloquearla Si tienes bastante fe pues puede... ¡Pum! Esta arma es muy buena, ¿eh? Esta arma es muy buena Vamos a ver A ver... ¡Uy! ¡Qué bajada de FPS! ¡Uy! 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 Cada vez que pasas por las puertas Me ibas a hacer lo mismo Vamos a ver, chiquitín Esta arma es muy buena Esta arma está cheta Lo que pasa es... El jabalí ¿Vale? ¡El puto jabalí! ¡Tío! ¡Otra vez! ¿Cómo se me puede olvidar este bicho? Y yo... En serio... No, ahora en serio Estoy un poco mosqueado Estoy un poco mosca porque Estos bichos son muy jodidos Entre el dragón y... Espérate que me quiere venir otro También Ahí viene otro Vamos a alejarnos un poco Para no... Para no liarla mucho ¡Pum! ¡Gilip! El jabalí es complicado Y a mí también me encanta Complicarme el asunto ¡Que no bebas! ¡Sin mi permiso! ¡Te he dicho! Vale, ahora lo que vamos a hacer Es una estrategia bastante simple ¡Uy! Una lanza para un mariquita Mirad que guapo soy Mirad que guapo soy Ahora lo que vamos a hacer Va a ser subir hacia aquí arriba No os preocupéis por la bajada de frames No pasa nada Son cosas de la vida Bien, tenemos dos arqueros Recomendaría... Recomendación Pasar del lancero Si nos permite Vale Perfecto Y ahora A encargarse de De esta gente Del epicentro ¡Uy! Un cadáver Es que la vela seductora Me viene de escándalo Ahora mismo Y... ¡Ja! Pringao ¡Me cago en todo! ¿Tú de dónde coño has salido? No te he visto antes Vale ¡Toto! Bien Ahora la pregunta es ¿Cómo nos encargamos del jabalí ahora? Tiene que haber una manera De cargarme el jabalí sin... Creo que la... Creo que era algo con la... Espera, espera Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo A ver si lo tengo por aquí Vale, pues no Vamos a ir quitándonos Tonterías Que tengamos por aquí Que no vayamos a necesitar Por ahora Calavera seductora La vamos a utilizar Y yo no recomendaría Hasta niveles altos Utilizar la... Utilizar la... La saponita blanca Me cago en... ¡Ve pa' acá! Me cago en... ¿Va a ir? ¿Irá? Sí, sí va Ahí, 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 ahí Estamos, ahí, estamos Ahí estamos Ole, ole, ole Ole, ole Y ole Vale, era... Era fácil Era fácil el final También hay otra manera De cargárselo Eh... Tío Vale, a ver Vamos a tener que enfrentarnos Aquí a nuestro amigo El bicho senpai este El... El bicho senpai No sé por qué estoy tan tonto Con el... Se está quemando Se está quemando Pero no, no No podemos Librarnos del tan fácilmente Tú, Jabari senpai Ven aquí ¡No! ¡Pero si no! ¡Ah! 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 Zona segura Zona segura ¡Hostia! ¡Uy! Eh... Una forma fácil De cargárselo sería así ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Pero me cago en! ¡Ja! ¡Pringao! Es que creía que no iba a conseguir la Claymore Así que... ¡Uh! ¡Yernos de jabalí! Eh... Pesa más, ¿verdad? Sí Pesa bastante más No podemos Ya pesamos bastante Bien Una vez hecho todo esto Vamos hacia aquí Que cuidado ahora Que esta parte sí me la conozco O sea, lo que viene siendo Alguna de las... Vamos a ver ¡Hostia! ¡Qué cagada acabo de hacer! ¡No! 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 Espérate, espérate, espérate Ahora Y... Ahora Ahí, ahí estamos Ahí estamos Perfecto, perfecto Ahora estamos como en el online Así que ahora hay que tener cuidado Porque nos pueden invadir en cualquier momento ¡Qué raro! No hay ninguno por aquí Y... ¡Uy! ¡Fua! No sé por qué me cubro en plan... ¡Zona segura! ¡No se puede entrar! Me cubro así, en ese plan Y... Cagada Y... ¡Toma ya! Es un poco difícil que me olvide de los... De estas cosas, pero bueno Tranquilos, chicos Para muchos de vosotros Eh... Me... Voy a cagar en todo Para muchos de vosotros Queréis que mate a... Seguramente Pero no me lo estáis diciendo Queréis que mate al... Al payo limón este A... Lo diré Al... Comerciante Por ahora lo necesito Así que no puedo matarlo Vale, aquí son dos Vale, perfecto Pero estamos entrando en una zona bastante peliaguda ¡Uy! ¿Eso qué es? A ver Vamos con cuidado A ver ¿Os imagináis que me equivoco y le doy a rodar sin querer? A ver A ver Vale, perfecto Que bueno soy Si es que... Lo que os estaba comentando, chicos Eh... Mientras estamos con esto Y vamos intentando llegar a la zona Eh... Voy a intentar O sea En el... En el directo Del sábado Vamos a... Voy a intentar Subir de RC Para que podamos tener Más nuevas misiones Y así de paso Pues hacéis las preguntas directamente Y no tenemos Nada... Nada malo por ahí ¡Uy! Que hay niebla ¿Eso es niebla? Dios, pues muy brillante Pasa niebla Bueno No está mal A ver ¿Por aquí? ¿O por aquí? Por aquí Te voy a hacer una cosa Guapo ¡Aaah! ¡Que no! ¡Se ha muerto! ¡Hostia! Yo pensaba que se había muerto El escudo de caballero Este sí es bueno Este escudo sí que es bueno A ver ¿Qué pasa con el escudo de caballero? Eh... ¿Cuánto pesa ese escudo de caballero? Eh... Voy a utilizar el escudo de madera Vale Eh... Veamos Es que este escudo defiende 100% con lo físico Una polla Porque me han estado pegando de forma física Y me han quitado también vida Creo Sí, sí Me han quitado vida Esto no es... Este escudo no es bueno A mí que no me jodan Es que necesitamos menos peso de alguna manera, tío O si no, no podemos... Rodar Bueno, pero es que de mientras tanto Otro escudo mejor que este Espérate Este escudo que da Eh... Quita Pero da otro tipo de defensa Vale Pues por ahora nos vamos quedando con este Me voy a ir a dos manos Que esta espada por ahora la tengo que llevar a dos manos Porque si no, no quita mucho Una cosa que no se da cuenta ¡Eh! Eh, ¿qué pasa? Espérate, 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 espérate Mira lo que te digo ¡Chacalaca, nigga! Guay, 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 guay Ofu, espérate Esperaos aquí Porque aquí yo me tengo que beber una de estas Porque creo que por aquí O sea, estamos en una zona pequeña Veo una lanza ¡Eh! Perfecto, perfecto Ven a por mí ¡Ande, va! Vale, vale Viene, viene, viene Viene Ven 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 aquí Ven Sí, me vuelvo muy loco Cada vez que consigo matar a alguien Me cago en Hay que tener cuidado con este Porque este Puede pasar de ti como de la ¡Mierda! ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! Este se quería curar y todo ¿En serio? ¿En serio te vas a curar mientras te estoy atacando? Lo tuyo, lo tuyo Lo tuyo es criminal, ¿eh? Lo tuyo es criminal Vale, chicos Eh... Muchos de vosotros vais a decir que vaya por este camino Y otros me van a decir que vaya directamente a la hoguera Así que lo que vamos a hacer va a ser Ir directamente a la hoguera Porque si no tenemos que repetir todo el trecho de antes Y no me da a mí la gana Aunque ahora pueden invadirme de forma fácil Porque esta es una zona de invasión ¡Corre! El puto cable, tío El puto cable Se me está poniendo en medio ¡Eh! No me vaciles ¡Ja, ja, ja! ¡He cogido al otro! Bien Te toca a ti, majo Tú decides Bueno Él ha preferido morir por la espalda Venga Ahora tenemos aquí al arquero Ven aquí, majo ¿Majo? ¡Pah! ¿No os mola cuando las cosas salen bien? Pues a mí me mola un montón Un Cantitubi Me gustaría terminar ¿Vale? Me gustaría terminar este capítulo En cuanto matemos a un boss ¿Sabes? O sea De ir de boss en boss Está bien ¿Sabes? De ir de boss en boss Porque Tiro porque me toca Yo creo que no estoy conectado ¿Eh? Porque es que no No hay ningún mensaje No hay nadie No hay nada O sea ¿Qué pasa? La gente ha dejado de jugar ya Dark Souls Eso puede ser un problemillo para mí Porque después hay bosses En los que necesito bastante ayuda La bajada de FPS es brutal aquí Bueno Pues lo dicho Y aquí tenemos Otra estufita Eh... Vale Ahora lo que vamos a hacer Va a ser subir un poquito más el aguante Vale Peso Peso demasiado Peso demasiado ya Con eso lo digo tú Y os no digo nada ¡Ah! Un herrero Es un herrero Vamos Vaya No eres de aquí ¿verdad? Soy en de Das Tora Si necesitas un herrero Habla conmigo ¿Podemos reforzar la Claymore? Sí, podemos reforzarla Hombre, más uno No le veo mal, eh No dejas que te maten Ninguno de los dos queremos que te vuelva a hueco Gracias Ahí va a entrar quien yo diga Ahí dentro va a entrar quien yo diga Por ahora Hasta que no acabemos con el primer bot Nine Nos entra Mala idea No Necesitaríamos avivar la llama Para los que no sabéis lo que es avivar la llama Los frascos de esto se me ponen a 10 ¿Vale? En vez de a 5 Pero eso va a ser un problema ¿Vale? O sea Dependiendo de como sea de complicar la situación Lo haré o no Aunque después tenga que volver a matar a los bichos Pero por si acaso Vale La situación parece controlada por aquí Son otra vez los mismos de antes Como bien sabéis necesitamos mucha estamina Eso está clarísimo Porque si somos de fuerza La estamina es súper importante Soy siempre Siempre he sido guerrero Cuerpo a cuerpo Nunca sería de otra manera Y ahora vamos a entrar aquí ¡Ay! ¡Mandó una humanidad! Perfecto Ya lo tengo que gastar Mirad Ahí hay un atajo Bien chicos Aquí tenemos al Caballero negro Hacendado Es un caballero negro Pero que tampoco es Una cosa muy Peligrosa ¿Vale? O sea A mi me parece más bien Un soldado romano ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Ven aquí Ven aquí Tonto nabo nabo y medio Ven Ven tonto Ven Ven tonto Ven Ven tonto Bueno No es tan tonto Como yo he pensado Eh Le vamos quitando Dos mierda y medio Mierda y medio Por si esto solamente Hace un golpe Así que tampoco Es para tanto Wow La cagada que yo he hecho Así monumental Ojo Ojo que posiblemente Me maten Ajá No contabas con mi astucia ¿Habéis visto Habéis visto que de repente Ha hecho como un Un ataque hacia delante O solamente me lo parece a mi Ven aquí Tonto A ver Vamos a ir poco a poco Porque tampoco me quiero arriesgar ¿Sabes? Eh 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 Uy No sé por qué he hecho eso Vale Hasta ahí bien He gastado toda la stamina ¿Verdad? Sí Necesito más stamina Hay que ir a la parte de su espada Yo no sé por qué he ido a la parte de su escudo ¡JAPA! Bueno Sí Uh Una gran hacha Sí Lo que estáis viendo es Una ida de olla Bastante monumental Por la camp ¿Vale? Así que dejad de mirar la camp Y mirad al juego Hacedme el favor Que se me está yendo un poco Mucho la pinza ya A ver Alma de guardianes de fuego Eso está muy bien Mirad ese Ese hijo de Del demonio Chicos Vamos a desactivar Vamos a activar la Cosa esta Hombre Es un atajo La verdad que viene bastante bien En el futuro Y ahora nos va a venir bastante bien Porque vamos a activar Los frascos de Estus Vamos a ponernos Diez frascos de Estus Porque el boss Que viene No es precisamente Muy bonito Además que son dos Esa es otra Que yo no sé O sea Yo pensaba que iba a morir ¿Vale? Que iba a morir ahí arriba Yo no sé cómo no he muerto O sea con el dragón Es una cosa que nunca me ha Me ha parecido Guau Y hostia Anda Hey ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal? Creo que no nos han presentado Soy Petrus De Trollund ¿Tenéis trato con nosotros? Si no es así Prefiriría mantener las distancias Yo creo que sí tengo trato con vosotros Blanca vía Este es de la blanca vía Hola ¿Qué tal? Pero también Toma esto Es bastante para ti Vale ¿Qué te parece esto? Tengo que esperar Total 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 No Es una gilipollez Como un camion Pero es que no hace falta Es que ya estoy en un pacto Ya estoy en su pacto Esto es lo que yo quería Es esconderse de hombro Sí, vale Me parece correcto Puedo hacer esto Oh yeah Eso es lo que haré Cada vez que mate a alguien Que yo vea por ahí Que dudo mucho que los mate Porque siendo de fuerza Es muy complicado Siendo No, no es coña Siendo de fuerza Es muy complicado Ganar un PvP Porque la mayoría son de destreza No se puede avivar sin el resto Ah, claro Aquí te ponen ya los disfrascos De esto directamente Qué raro Raro Creo que podía haber subido de nivel Pero no lo he hecho Bueno, no pasa nada Ahora vamos a ir A acabar con ese boss Que también lanzan fuego Y parecen un Parecen dragones Es que Veréis Ayer estuve Hablando con un colega Y estábamos diciendo En la cara no En la cara no Senpai Qué descojones Me estuve riendo bastante tiempo La verdad Fue un buen día Ayer fue un buen día Sobre todo para él Vaya Ah, muy bien Oye Perfecto, eh No veo lagunas Aquí en este plan Veréis vosotros Las lagunas Que voy a ver yo ahora Vale Vale, cuidado con este Que este sí que hace Las cosas raras Este sí hace cosas raras Así que hay que tener cuidado Con este Mucho además Uy Pues porque estoy por debajo Porque si no Así sí Es que este normalmente Me cuesta un montón ¿Vale? Vale A ver ¿Qué hacemos? ¿Quién quiere venir primero? ¿Quién se quiere asomar Por aquí? Anda que Hostia, 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 hostia Chicos Si no lo estáis viendo Os lo comento ¿Vale? Así por encima Eh Como podéis comprobar Tienen un aura blanca Y esa aura blanca Precisamente No es buenas noticias Para mí Y esa aura blanca Menos todavía No Esa aura blanca Significa que están Puffeados Y que pueden llegar A quitar mucha vida Pero se les mata De un golpe ¡Ay! El problema es El número Que había un montón Ahora sí ¡Ahora no! ¡Joder! A ver De uno a uno Sin prisas Por favor Dios Vale, ya, ¿no? Ahora que ha lanzado su poder Au Espérate Me voy por aquí Porque es que si no Me van a reventar Ahora sí, ¿eh? ¡Hostia! No se va a morir ¡Que tú no vuela! ¡Vuela! ¡Ea! ¡Mil almas! Si, que da mucho Soltar una de Mil almas Escuchadme Que no es coña En New Game Plus Sueltan almas Que eso parece que da miedo Vamos a investigar un poquito No vamos a Tampoco a joder Mucho La marrana Gran alma Gran alma de guerrero anónimo Si nos falta Poco para subir de nivel O sea No sé Utilizar una de estas Estaría bien Vamos a irnos por aquí ¡Otro tonto de estos, tío! ¡Otro tonto de estos, macho! Esto es una iglesia, la verdad Claro, es una parroquia La parroquia de los no-muertos ¡Uy! Se abrió Es que eso parecía que se iba a romper A mí que no me jodáis ¡Uy! Pero ¿Quién está aquí? ¡Oh! Conserva la forma humana, ¿no? Entonces estoy de suerte ¿Puedes ayudarme? Como verás, estoy atrapado Y sin recursos Gracias, sí, de corazón Soy el caballero Laudrecht de Karim En verdad, aprecio tu gesto Te garantizo una recompensa Pero más adelante Vale Pues ya me voy No, es que no voy a No voy a perder más tiempo Aquí con personajes secundarios Tío, que ya empieza a cansarme esto O sea No el juego Porque el juego se la apoya Y eso lo sabéis Tiene una buena historia y tal Pero que hay algunos personajes Que no quiero Ni saber nada de ello Yo no sé para qué te escondes ahí, tío Al final te han pillado ¡Ah! Hombre, que no Empiezo Creo que estoy escuchando Algunos sonidos de fondo Que provienen de mi casa Y me he quedado así En plan diciendo ¿Hay alguien o algo? No sé Vamos a acabar ya con esto O sea Ya sabéis de sobra Que cada vez que entra alguien A mi casa Me pongo como muy nervioso Y ya empiezo a perder Hilo de conversaciones Y demás Y no acabo el vídeo bien Normalmente O sea, tardo un ratito En darme cuenta De lo que estoy diciendo Y cosas así Eso Eso es típico Eso es típico Vamos, normalmente me pasa Ese no sé qué haces ahí Porque yo ese no lo he matado Bueno, chicos Ya hemos vuelto He tenido que ayudar A mi tía A coger un par de cosas Bueno, no pasa nada Tampoco es para tanto ¡Uy! Oh, Soler ¿Qué haría yo sin ti, Soler? Price the sun, chicos Price the sun Este vídeo me está durando mucho, ¿eh? Una cosa os tengo que decir Que os lo tengo que aclarar bastante Que normalmente mis vídeos No duran tanto Y eso lo sabéis vosotros ¿Qué pasa, Soler? ¿Cómo estamos? Choca ¡Uy! ¿Habéis visto? Soler me ha chocado las manos Y vamos a atravesar la nibla ¡Boss nuevo, chicos! ¡Boss nuevo! Esperemos que no dure mucho Y si me matan, pues No voy a pasar el vídeo Me da igual A ti se te notaba Que tú eras diferente, ¿eh? Muy bien ¡A la carga! Pues no No me quitan vida ¡Uy! Que noto esto Soler Los rayos Bueno Pues sí que le ha quitado un A ver si le cortamos la cola A este bicho se le puede cortar la cola O sea, ya sabéis vosotros Que soy un profesional cortando colas Es una cosa que me... ¡Oh, venga, tío! Buenísima esa ¡Lanzo a llama! ¡Lanzo a llama! ¡Lanzo a llama! Esto pues es un problema Esto pues es un problema Me ven su cara Siempre me han enseñado a hacer eso ¡Ay! Vale, 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 vale Tengo que quitarlo del hacha de gárgola Es que tenía la oportunidad de atacar Bueno, mientras se están distrayendo Ahí con el pobrecito Soler Que son dos contra uno Bueno, que tanto también nosotros hemos asesinado Oye, chiquitrín Que ya no tienes cola, ¿eh? Ah, digo Qué raro Quito bastante, ¿eh? Parece que no Pero quito Uf ¿Quieres para allá con el puto lanzallamas? Que nadie te está pidiendo Que utilice ¡La estamina! ¡Cárgatelo, Soler! ¡Cárgatelo, Soler! ¡Buenísima, Soler! ¿Por qué me atacas a mí, Soler? ¡Buenísima! Humanidad, gemela de medalla de luz solar La medalla de luz solar es por el hecho de que ¡Uh, 10.000 almas! Es por el hecho de que ahora está De que ahora, eh O sea, de que cuando me han ayudado El personaje sigue vivo El personaje que me ha ayudado sigue vivo Bueno, chicos Los vamos a ir dejando por aquí Ya va siendo hora de De irse Lo siento A ver si lo encuentro Así que Bueno, chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos Comentad, suscribiros si no lo estáis Y si compartís este vídeo Haréis felices a un pequeño cazador ¡Venga! ¡Hasta luego!